Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, baby Hoy nada nos puede detener, esta noche es nuestra, muéstrame Si tú me puedes complacer, y si eres tan buena como dicen, pues enséñame Me han dicho de ti que, en la cama te mueves como el triper Solo hablo y hago que te lubriques, conmigo es fácil, no te compliques Me han dicho de ti que, en la cama te mueves como el triper Solo hablo y hago que te lubriques, conmigo es fácil, no te compliques Te llaman, dicho mil cosas y todas esas cosas, yo quiero verlas Si en verdad se mueve en la cama, como todos dicen, yo quiero tenerla Yo le tenía ganas desde antes de verla Todavía esa diabla no es mía, y ya siento que no quiero perderla Yo quiero ser parte de tu bellaquera, pa' hacerte venir, yo tengo mil maneras Conmigo tú es fácil, cambia lo que quieras Que contigo todo se considera, baby, yo no fallo Si alguien se pone tranquila, yo mismo lo callo Y por irle en busca de todo eso, me mudo el PR y me quedo en medallos ¿Por qué? Todavía no lo hemos hecho y ya quiero de nuevo La curiosidad mata y contigo me muero Yo sé que a ti te han dicho lo mismo de mí Pero hasta que no lo hagamos, no me voy a decir No me voy a decir que en la cama te mueves como el stripper Solo hablo y hago que te lubriques Conmigo es fácil, no te compliques No me voy a decir que en la cama te mueves como el stripper Solo hablo y hago que te lubriques Conmigo es fácil, no te compliques Me tienes pensando, todo lo que te quiero hacer Y yo aquí imaginando, cosas que no vas a creer Y si me das la oportunidad, seré tu nueva necesidad Y depende de lo que tú me des Me han dicho que tienes iniciativa Es pecado lo rica que te ves Hazme cosas que hagan que yo te escriba Mañana de nuevo, si ves Es verdad que tienes iniciativa Es pecado lo rica que te ves Hazme cosas que hagan que yo te escriba Me han dicho de ti que En la cama te mueves como el stripper Quiero ver si es verdad todo lo que dicen Conmigo es fácil, no te compliques No, 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 Oriel Andi Rivera Dímelo Andy Representando a la nueva era Andi Rivera De perra hasta medalla, ojita, los que nunca fallan Ahí está Hosti The Root Boys Trascamos Que no hay Así que Bueno, banda Tez Rappi Y ya no Santana The Root Boys Oye, nosotros no soy de monuca Me han dicho como te mueves Y como lo haces Yo quiero ver si es verdad Desperté sin ti La casa se me vino encima Pensándote, buscándote Dime qué pasa Que ya no hiciste con mi vida Dime cómo hago Olvidar tus besos Dime cómo hago Si lo que tengo En esta casa, casa No se me pasa, pasa Las ganas de poder Estar contigo Dime cómo hago Olvidar tus besos Dime cómo hago Esperando En mi guerra Tú eres mi confort Dejaste mi brújula Sin norte Ahora soy un barco A la deriva Y todo daría Porque algo te importe En mi cama Duerme tu silueto Mi almohada Cuenta tu perfume Hoy despierta Mi casa vacía Llena de recuerdos Que me consume Dime cómo hago Olvidar tus besos Dime cómo hago yo Si yo te tengo En esta casa, casa No se me pasa, pasa Las ganas de poder Estar contigo Dime cómo hago Olvidar tus besos Dime cómo hago yo Si yo te tengo En esta casa, casa No se me pasa, pasa Las ganas de poder Estar contigo Tú me enseñaste A ser quien yo soy Pero no me enseñaste A vivir sin ti Tú me enseñaste Para dónde voy Pero ya no estás Conmigo Y me perdí Vive sin rencores Pero con memoria Y olvidaste Todas las victorias Pero aunque te duele Y no quiera Tú nunca podrás borrar De tu mente Nuestra historia Y aunque no sé Si volverás Yo sigo aquí Soñando Verte al despertar Y aunque no sé Si regresarás Sigo queriendo Todo contigo Nada más Dime cómo hago Para olvidar Tus besos Dime cómo hago yo Si ya no te tengo Dime cómo hago Para olvidar Tus besos Dime cómo hago yo Si no te tengo En esta casa, casa No se me pasa, pasa Las ganas de poder Estar contigo Dime cómo hago Para olvidar Tus besos Dime cómo hago yo Si no te tengo En esta casa, casa No se me pasa, pasa La ganas de poder Desmierda contigo Baby Dicen que el que muere de amor Muere soñando Pero yo prefiero no perderte Y soñar Pero despierto No, 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 riel Y tragamos No, 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 no Yo no puedo confiar, en nadie confío, en amigos míos, ahora imagínate en Cupido, se puede morir, no me vuelvo a enamorar, yo, te dije, no me vuelvo a enamorar, yo, te dije, no me vuelvo a enamorar, no, no me vuelvo a enamorar, no, no me vuelvo a enamorar, ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor, por ti, sigue tu camino, que sin ti me va mejor, ahora tengo a otros que me lo hacen mejor, ya te quiero un hijo de puta, ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor, por ti, Dime cómo tú te sientes, sabiendo que no estoy yo, el tiempo ha pasado, tu nombre lo tengo borrado, ahora soy el feo, el malo, ahora soy peor, eso lo sé yo, pero me siento cabrón, porque yo pro a tu lado y ese no soy yo, venga, ahora voy a salir pa' la calle todos los días, y voy a darme la vida que antes no tenía, pero merecía, puede ser que a veces por joder, te dio un pingazo, luego de eso, maná, lo siento, mamita, no estoy en atraso, ya te he adictado, mami, tú lo sabes, sigue tu camino, no quiero volverte a ver, perdí mi tiempo contigo, por eso es que ahora te di, Sigue tu camino, que sin ti me va mejor, ahora tengo a otras que me lo hacen mejor, si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor, por ti, Sigue tu camino, que sin ti me va mejor, ahora tengo a otras que me lo hacen mejor, Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor, por ti, Antes corría por ti, ahora hago lo que quiero, pa' decirte mentira, yo te soy sincero, si me va mejor, pero soy peor, tengo las mujeres que quiero, pa' mi vida soltero, nadie me pone perro, soy peor, pero estoy mucho mejor, Las máquinas son todas nuevas ya, a la baby le gusta el olor, Con esta le cambiamos el taste, en la música somos la ley, Ando con el corneo en la red, mandeando unas aguas de puerta pagamos una age, Soy peor, Gracias.